¿Qué pasa manes? Primer viaje de 2023 rumbo Santander, Sarina de Copi La última vez, bueno, ya esta semana fue el vídeo más visto del canal, GTA Santander Estáis todos diciendo, ¿dónde está el GTA Santander volumen 2? Chavales, yo eso, ¿sabéis cómo va? Yo voy para allá y lo que pase, pasó Vamos al Racing Sporting, iba a decir Sporting Racing José Alberto, ahí tenemos un paisano ahora mismo entrenando al equipo de Santander Y nada, a ver que os guste el vídeo, ya sabéis que os pido 2023 me gusta Y dos orines de carretera por delante La próxima conexión ya desde el Sardinero ¡Venga! ¡Sarina! Llegamos a Santander, oh Bueno, ahí atrás ya queda el Sardinero Ya hay una pila autobuses, una pila peñas, una pila gente llegando aquí de la hostia Dicen que somos casi 3.000 hoy por aquí Un día precioso en Santander La última vez que estuvimos aquí, estábamos hablando los aro y yo Hacía un aire de la Virgen Claro, era el aire aquel que hidió al taxista que... ¡Cagón dios que habería aquello, eh! GTA Santander Pero bueno, nada, vamos a ver si damos un paseín, tomamos algo Y disfrutamos un poco de la ciudad, que ya es muy guapa y hace un día precioso, la verdad 20 grados, ¿eh? Veníamos aquí pensando que íbamos a estar en la Polinesia y ni tan mal Mira qué guapa basarao Con los labios de rojo y la ufanda y el jersey de rojo, que te lo cojo ¡Con Dios, guajina! Playa del Sardinero Y ojo Partido de los goles Cuidado el que montaron aquí, el tinglao de fútbol playa, ¿eh? Aquí hay cosines Aquí hay cosines, aquí hay alguno que... Igual mejor que Yuca puede hacerlo, ¿eh? No digo, mira, gol, ¿eh? Que cambio de juego, chaval Sí, señor ¿Está bien el partido? Partidazo ahí, ¿eh? Está el día pa' ello, ¿eh? ¿Para qué? Para tomar unos vasinos tranquilamente Zumo de uva Zumo de uva, exactamente, exactamente Solo los auténticos fieles sabrán lo que sucedió en esta zona ¿Eh? Solo los auténticos fieles al canal e historiadores de GTA Santander sabrán que en 2020 aquí Vamos, ¿eh, Sara? Auténtica historia se escribió de este país, ¿eh? Auténtica historia de este país, chaval Nah, increíble, increíble, increíble Ahí está la para del bus Sí, sí, fue aquí Cien por cien que fue aquí Nah, increíble, increíble 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 ¡Bueno, Sarina! ¿Qué? ¿Picao? ¿Eh? ¿Pica un poco, Sarina, reina? No pica nada, ¿eh? Ay, yo por la mierda sin el gusto Sabe la mierda, ¿eh? Está caliente la cosa, ¿eh? ¡Cuántis is the fire, man! Mira, Char, dos copes de vino, el tío Delante del tú, mire, sí, dos copes de vino Falta de una, ¿eh? Vaya tío, chaval En la house Tony, Tony, que se nos enamora Tony, está enamoradizo, estoy, guajín Oye, ¿cómo es tu Instagram, Tony? A ver, dime el Instagram, dime el Instagram, venga Dilo, dilo el Instagram, venga Venga, vale, voy a poner el Instagram Voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí Chavalines, manda IMD al guajín Mira, vamos Bueno, vamos, vamos Pasaguajinos, mira, están hablando de tamaños de cinchos polla Pa' que... Son conversaciones habituales en este grupo Salimos hora de comer Sí, sí, esa harina, sí Mira, mira qué guapo Mira qué guapo, mira qué guapo hay Mira qué guapo hay la marca Cinco y veinte de la tarde Tenemos que todavía que ir a buscarles en tres No sé, todavía no tengo en tres Ahí quiero buscarles ahora Dos botellas de vino Comimos de puta madre Funcionando Dos, desde Santander Oficial Sporting, Gijón, Argentina en Twitter Voy a dejar el arroba aquí Vale Un auténtico histórico, eh Cuidado que vienen desde Buenos Aires hoy hasta Santander a ver el Sporting Esperemos, esperemos ganar Yo no hice 12.000 kilómetros para verlo para dar No, obviamente, obviamente Además, ahora con el Cali aquí, ¿qué? Sí, obvio, hay que meter ahí Hay que conseguirte una camiseta del Cali Hay que conseguirla, sí Cali, cuando veas esto Una camiseta para este chaval en Twitter Yo qué sé, tampoco cuesta mucho Que llevo un recuerdo interesante de aquí, joder Eh, una buena sensación Dale ¿Das una porra para hoy? Venga, ¿un resultado? Eh... Dos, uno ¿Dos, uno ganamos? Sufriendo ahí Sufriendo como auténticos animales A ver, somos el Sporting No vamos a hacerlo de otra forma, amigo Por supuesto que no Pues nada, un placer conocerte en persona Ponerte cara y... Y que traigas suerte, amigo Que traigas suerte A ver, historia Vuelvo a grabarlo porque ya lo grabé por la mañana Pero aquí es que se hizo historia, gente Esto no te ha pagado Este sitio tenía que poner una placa en suelo Aquí se grabó GTA Santander Tenía que ser así Mira, este día da como una puta perra el Fireman Mira, Lu, va como una putísima perra el Fireman, chaval Es que va... Madre mía, este tío Sarin, este tío quedó Veo, mira, tú también no has gopina por la vida, ¿eh? ¿Está mal, tío? Veo El tío su normal dice que no te dejes entrar ¿Quién te dejes entrar? Ahí, ahí, ahí ¿Quién manda? Que no entras tío su normal, este payaso Que no entras, este payaso Si me dan ni cuenta la que traiga Pablo Fernández, vendía Y te jodes Y te jodes, ¿oíste? El sardinero A más o menos una hora Del inicio del partido Bueno, por ahí van, creo, los ultras del Racing, creo Porque iba con pila policía y tal Pero bueno Intentamos llegar, ¿eh, Toni? Pero no fuimos quienes, ¿eh? No fuimos quienes Sara empezó a pegar berríes y tal Pero no hubo manera ni pa' Dios, ¿eh? Ah, con dios, la que lo parió Vístelos, ¿eh? ¿Insultaron te? No te insultarían, ¿eh? No, porque venga contigo Ah, vale, 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 vale Vamos pa' allá Aledaños, yo sigo con el vaso aquí, Sarina Vamos a buscarles en tres ahora Que nos des dejojo a Alberto Apartares A ver si... Si también Si no nos joden mucho más de la cuenta ¿Eh? ¿Qué o? ¿Qué? Vamos a ganar, Sarina Tú no dijiste el resultado No te mojaste hoy, ¿eh? No preguntaste Vamos a ver, ¿cómo vamos a quedar, Sara? ¿Eh? ¿O dos? Vale, vale, vale Me sirve Me sirve Aunque lo veo jodido Pero me sirve Juega a Hitor García Aquí tenemos el autobús, ¿eh? Bien aparcado Ya están los jugadores dentro ¡Sari! Ya te sentáis ¿Quién te les dio? José Alberto te les dio Pero bueno Grande, José Lo siento Todas me entraes Y yo tengo que marcharte con puntos Y es lo que hay, ¿eh? Vamos para allá A ver por donde nos toca entrar Anda Mira que pila siente Está petado esto Bueno, estoy aquí con el autobús del Sporting Con Sarina Entramos por la puerta 18 Tribuna central Todo el mundo del Racing aquí Voy a estar hoy metido Entre la afición visitante ¿Eh? ¿Cómo te presta, eh? ¿Eh? ¿Cómo te presta, eh? ¿Qué van a volar? ¿Eh? Ya, 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 ya Se lo digo, no Se lo digo que Quieres ver el mundo arder Esta guaja, eh Quieres ver el mundo arder, eh Ya, ya, ya Estamos haciendo cual un cachín Pero bueno Es que hay mucha gente, eh Y de verdad Muchas gracias a todos Que vinisteis a saludar O sea, una puta locura De la peña al Racing Que metí en ficheo por aquí Con el PLM Y demás Ni se hará hasta la polla ¡Ja, ja, 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 ja! Ya estamos dentro José en portada, eh Debuta hoy en casa En verdad, José Alberto A ver dónde nos tocan los asientos Que esa será otra Vamos a ver cómo se ve desde aquí ¡Ostia! Cuidado, eh Cuidado, eh Bueno, estamos dentro, Salinas y luego para aquella esquina a ver qué tal la de los jugadores son el himno del Racing ya salió la etapa saca la bufanda arriba saca la bufanda arriba los jugadores fuera ya va a arrancar esto juega a pombo el ángulo de llaves ya me da jodiendo a mí que ha jugado a este tío en el molinón nos reventó a este pavo hizo lo que quiso con el Sporting empezamos atacando para el fondo donde están los del Sporting juega Saúl también ¿qué pasa, Sarina? ¿qué quisiste salir? ¿cómo vamos a quedar? Sarina, ¿vamos a ganar o no? ¿vamos a ganar o no? ¿vamos a ganar? ¿vamos a ganar, eh? ¿vamos a ganar? ahí está ahí está nervios primer parado Pichu salvando se duerme granjera y casi nos la preparen, eh Otero tirado en suelo Virgen María casi primero de rebote marcamos nosotros ahora casi marquen ellos la de su puta madre aquí en un momento, eh minuto cuatro, eh minuto cuatro baja tenemos a José con la mítica manía de las botellas señalando hacia la portería que ataca sigue con esa manía, José sí, sí lleva un trastorno obsesivo con Murchi Buder Sara, tú que eres psicóloga ¿cómo ves a este chaval? ahí, con una botella señalando por donde tiene que marcar, eh y es lo que hay y es lo que hay no hay más somaníes somaníes y es lo que hay ya la tenía Gijón y sigue teniéndola aquí un gran de José minuto diez, córner no creo que seamos capaces de marcar ya, eh no lo creo, eh pero bueno Tol Racing dentro del área Aitor en la frontal Guille cierra Nachín frontal templarín de la de Pedro segundo palo falta en ataque se acabó ¡No!" ¡No! 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 ¡Ja! ¡Morena! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ahí vuel 12! ¡ Splitка! ¡Sí! ¡S seekersersk! ¡S seekersersk! en el minuto 12, casi 13, con defensa de 5, entra en Boulasolu. A mí que me lo expliquen. ¿Qué es lo que hay? Tira para Pichu y el rechazo de llévaselo. Más caraja que yo un lunes por la mañana he entrado a trabajar, ¿oíste? ¿Qué es lo que hay? Corner, estamos muy mal, ¿eh? Llevamos 17 minutos el Sporting está jugando muy mal. Pero bueno, tenemos un corner ahora, a ver qué pasa. Templau, pingón, segundo para el botero, no entra nadie, nada. Aitor, borde el área. Este tío es horrible. Me cago en la puta que me parió. Mirón de la tira, chaval. Sácala de banda, ¿eh? ¿Cómo puede estar este tío jugando titular en el Sporting? A mí tienen que, no sé, explícame. Haceme una tesis o algo. Hombre, no me toques los cojones. Otro corner. Buen centring de Diego ahora. Peligroso. Y va bien para Otero, ¿eh? Va a sacar a Pedro. Perfil diestro del ataque. Minuto 19, casi. 18-40. Todios en el área. Aitor en la frontal. No la llega ni al primer palo. Espectacular corner sacado, sí señor. Un balón parado de los que emocionen. O sea, este fútbol te lo ve Pele desde el cielo ahora mismo y... Restuércese. No jodas. Segunda jugada, Otero. Pingona. Fuera. Ya, ya está. A mí que me las ligue, ¿no viste? Acaben de sacar a María Otero por tirarse, tíos. Hacía que no veía esto tiempo en el fútbol profesional, ¿eh? La verdad. Que saquen a María alguien por intentar simular. Vaya puta banda, amigos. Vaya puta banda. Tito calentado. Doble cambio en el 30. Pedro y Bruno fuera. Rivera y Cristo dentro. Doble cambio en el minuto 30, 30 y algo, ¿eh? Cuidado, que esto no oye broma. Chinazus, Severo. Pasamos al 4-4-2 con Milo y Cristo. Arriba, Rivera con Nacho en medio. Quita a Pedro, ¿eh? Cuidado, que no quita a Nacho, Martín, que y el canterano. Quita a Pedro. Y queda con Rivera, o sea, con Grajera y con Inso atrás. Hostia. Pitú, Sarina. Lo enfadaste a este guaje, ¿eh? Me enfadaste al Pitú Belardo, te lo digo. ¡Puah! Y ahora es la rueda, prensa. ¡Ja! ¡Vela! Al palo, el Razi. Remató un tío Solu, cruzó la de puta madre, Gargueru abajo y... Escúchame, esto es un puterío, Stikipo ahora mismo. O sea, Stikipo es un puterío. Pero un auténtico puterío. Fuera coñes. Tenemos un córner a favor. No saben quién va a sacar un córner. No va nadie a sacar el córner. Madre mía, chavales. No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada, de verdad. Espera, que hay contra. Para, para, que igual empiezo a entender. No creo que... No creo, ¿eh? No creo que lo haga Aitor, ¿eh? ¿Qué va a hacer Aitor? Aitor no se... Sí, sí, Aitor, sí. Sí, Aitor, sí. Al primer palo, sí. ¡Oh, Dios! Descanso. 2-0. Vamos. Escaso. Escaso me parece 2-0, ¿eh? Estábamos mereciendo perder, pero fácil. Tres con el palo y un pal que palo picho. Y bueno, no tiramos a puerta. O sea... Terribulosa coña esto, ¿eh? No sé qué estamos jugando. No sé de lo que estoy intentando. No sé, no entiendo nada. No entiendo nada. No sé de fútbol. Voy a dedicarme al críquet. Van a estrenar Juego de Luces, amigos. Comienza la cuenta atrás. Si la música tiene copyright, escucharéis cualquier putísima mierda, ¿vale? Que os sepáis. Tres. Dos. Uno. Cero. Cero. No. No. ¡Suscríbete! 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 Les traigo buenas noticias. Minuto 51, tiramos a puerta, ¿eh? Casi se resbala el portero. Hubo gritos de tensión en la grada, no me jodas. ¡Palo Joni de cabeza, peña, tíos! Una que medio tuvimos. ¡Joder! ¡Qué putada, tío! Sin hacer nada, ¿eh? Sin hacer nada, un palo. Joni de cabeza, o sea, que el peligro que llevemos sea Joni de cabeza y el nivel ahora mismo, no entiendo nada. 18.000, ¿eh? Por cierto, del Sardinero acabo de marcar ahí. 18.000 y pico. Otra pal Racing en el 61, Mateus Ayas, tío. No sé. Y la reencarnación de, qué sé yo, Rivelino con Garrincha mezclado con un poco de Alessandre Pato Milán 2008, tío. Tócame los cojones. Minuto 62. La puta que me parió. Va a gastar el último cambio ahora mismo, Pitu. Va a entrar Jordan Carrillo, quitará... No sé quién quitará. No tengo ni puta idea de lo que va a hacer este tiempo. ¿Algún problema con mi léxico? Sí. Está gustando la gente, joder. Habla viejo. Habla bien, cojena. Milo por Jordan. Pasa a jugar con Carrillo, banda derecha, Otero, Cristo arriba, Johnny izquierda, creo. No sé, porque no entiendo nada, entonces creo. La para, que tiró un cañupombo, que dejó aquí a la peña aplaudiendo, y luego Amarilla por tirarse. La segunda que veo, y hacía, de verdad, fuera coñes. Podéis ponérmelo ahí en comentarios si queréis, pero... Amarilla por tirarse hacía mucho que no veía. Y hoy vi dos. Igual que dos goles en contra. Jódeme. De momento, claro. Que sí, Eloy, que me dejas de enfocar, tío. ¿Vale? 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 Muy bien centrado, muy bien centrado Me cago en Dios Igual que yo el sábado de noche tomando 7 cuba libres Dios que me parió Vete de pánico Espera, espera, que siga la jugada Espera, espera, que va Va Juan Ingotero, dale café Sigo hombre No sé si centró o tiro Pero dio córner Yo creo que era puerta, pero dio córner Así que nada, estupendo Va Ioni otra vez Surdina Oye mala Despeja Mateus Ayas 68 Oye, no, 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 no Ongo sale del campo Bueno, sale no, va a curarlo Haciendo ahí la croquetiña Va Guillermo Nada La N con la A, nada, gente Segunda jugada, Ioni otra vez No oye mala Ay la puta que me parió mil veces Casi Pero no El favor en el 80, Peña Sensaciones horribles, eh Pero horribles Córner otra vez Salina ya la vi roncar un par de veces Mirad lo que se dedica Dame besos y Hacerme aquí dibujos Ok, gilicórner Ioni El Cedric Oh, buen Dios Eso sí que iba buena, tío Eso sí que iba buena Pero nada La N con la Ana Acaba de quitar a Pombo y a Mateus Los dos mejores Este partido de ellos, eh Y es lo que hay No sé quién es Cedric, pero Dios Cuidado, ahí hay algo Bueno, metió cinco el árbitro Ay la madre que me parió Zarfino, hijo Acaba de tener a Zarfino dentro del área pequeña solo Y no fue quien va a tirar Ni a controlar Ni a nada Cinco añadió Minuto 90 Seguimos con el 2-0 Bueno, falta de pícaro de Cristo Entre el portero y el palo la sacaron Seguimos con el 2-0 Va ahora, va ahora ¿Qué es lo que hay? Pa' casa me cago en Dios Otra vez, ala Este año seis puntos perdimos con el Racing Allí, aquí Tres aquí, tres allí Simple Venga Ahí están los guajeros Aplaudiendo a la peña que vino de De Sissón, de Asturias Hablaban de cerca de 3.000 Pues 3.000 que vamos pa' casa Igual que vinimos, de vacío Vinimos de vacío, marchamos de vacío Y es lo que hay Triste pero cierto Bueno, tributo De los jugadores a la afición Obviamente Debuto José Alberto aquí En el Sardinero Con victoria 7 de 9 puntos en tres partidos No está mal, no está mal Bueno Y no hace falta esperar tres cuartos de hora Ni media hora Ni un cuarto de hora Ni diez minutos Pa' que salga la gente No pasa nada ¿Veis? El estadio casi vacío Acabó el partido Fae tres o cuatro minutos No hace falta tener a la peña allí En grillar Pero bueno, nada ¿Qué es lo que hay? Está bien, está bien Algo bueno Bueno, amigos Desilusión total y absoluta Muy quemado, de verdad No puedes competir de esta forma No entiendo nada No entiendo que juegues de la forma que juegues contra el Rayo Y luego juegues así contra el Racing No entiendo la actitud de muchos jugadores Incluso de Abelardo Poniendo a ciertos jugadores Y haciendo ciertas cosas No sé No sé Hoy estoy muy quemado Pero No quemado de en plan De que mala suerte Joder No, no Quemado de quemado De no me toques los cojones Así que Nada Ya es lo que hay Ahora poneme a agarrar el coche Y dos orines para casa Tranquilísimamente Más de putuchil que Dios Un abrazo fuerte Os dejo con el Sardinero de fondo Mucha suerte al Racing Mucha suerte a la peña que Que sois del Racing A José Alberto y a toda esta historia Y Jodidme algo menos Anda Venga